Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda es otro valor. TEPIM, de infraestructura descentralizada. En este caso es Dimitra. Suministro total ahora mismo son 502 millones. De un total de mil, ¿vale? Pero si vamos al contrato inteligente ahora mismo solo hay 502 millones. Entonces, bueno, nos parece interesante. Tienen permiso para ampliar, pero no sabemos si ampliará. Y desde luego no creo que amplíen ahora, ¿vale? Fijaos, está en KuCoin. Gate.io. Exchange con los que trabajamos, así que perfecto. Prácticamente todo está en mercado, porque de los 500, 460. Con lo cual, 16, podríamos decir que tiene una capitalización en torno a los 18 millones, ¿vale? Ahora mismo vamos a ver el gráfico. Fijaos, el gráfico es muy interesante. Sale en 4 y cae hasta la zona de nada. Luego, esto es un timazo de inicio. Porque luego realmente, cuando empieza en el mercado, empieza con 25 millones, cae hasta los 5 y ahora lo tenemos en la zona de 16, ¿vale? Y empieza aproximadamente el 4.25, abril del 23. Si nos vamos a abrir del 23, estamos aquí. Entonces, es bastante interesante, ¿vale? Bastante interesante. Más o menos se mantienen estable los toques con el precio. Entonces, nos vamos a obviar un poco de la parte inicial, que es una barbaridad. Que estaba en 4.80, en casi 5, y nos vamos a centrar en esta parte, que está en 0.03. O sea, que ha tenido un por 100. Este tiene un por 100, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las zonas? Pues vamos a ver un poquito. Bueno, este es el token. Este es Dimitra Technology. Incrementa el rendimiento, reduce el costo, mitiga el riesgo. Vale, un farming de data, de datos, reduce el costo, el riesgo. Dimitra.io. Vale, aquí está. Estamos excitados de anunciar. Es el ganador de los premios de impacto social de los blockchains. Sistema operativo global, Forage Tech, si no sabemos lo que es. Pero bueno, seguramente conectando Farmers. Se supone que estás conectando el ecosistema de la tierra, ¿vale? De las plantaciones. Tokenomics. Se van quemando tokens, eso también está bien. Están minteados a la 502. Se están quemando tokens. Está quemando, de hecho, el 0.2. No está mal. Lo que nos duda es cuándo tendrán estos transacciones. Es un token RC20. Las transacciones están en la blockchain de serio. La cuestión es cuándo se meterán el resto. Esos otros 500 millones que faltan. No tenemos ni pijona idea. Ni la más remota idea. ¿Vale? Contacto. ¿Vale? Bien, está hecho perfecto. Está en las islas vírgenes británicas. Entonces, en tórtola, la tortuga de los piratas. O sea, que está perfecto. Es lo que queremos. Que no nos toquen los huevos. Aquí tenemos unos casos de estudio. Quinoa. Café en Indonesia. Esto no sé qué es. Ahí dice. Vale. Aplicaciones. Un app que conecta farmers. Conectando el café. La deforestación. A ver. Esto. Mercados. Uniswap. Coinstore. Paper. Stacking. Vamos a ver. Stacking. Vale. Puedes estar a comprar y stackear en esta set chain. En Bitmark. Kucoin. Get. Uniswap. A ver. Esto nos parece una gilipollez. Pero sostenible. Con lo cual, de puta madre. O sea, esto entra dentro de lo que quiere el sistema. Sí. Entonces, ¿nosotros somos quién para decir que el sistema es una mierda? Pues no somos quién. Pues oye. Nos gusta. Nos gusta porque ahora mismo está en un precio de derribo. Si llega a los 5. Son 5.000 millones. Con lo cual, esto tiene una posibilidad de multiplicar por 100. Perfectamente. O sea, le damos un por 100. ¿Por qué? Porque alguna vez llegó al 5 y puede que con el tiempo retorne. A ver. Por 100 sería lo interesante. Seguramente lo más lógico es que tengamos aquí primero un 50%. Luego tengamos un por 3. Y progresivamente volvamos a los máximos. Pero bueno, claro, aquí tampoco hay muchos controles. ¿Vale? 0.10. 0.30. El 1. O sea, le damos un máximo de un por 150. ¿Dónde sería la zona buena de entrada? Pues donde está ahora. El 0.30. Es que claro, donde está ahora está bastante bien. 0.30. 0.03. 0.03. Vamos a verla en get.io. Y KuCoin. Fijaros, el gráfico es fantástico. Entonces, este es el que nos interesa. La parte de abajo. La zona de control está aquí. Entonces, se puede comprar algo. A esta zona. 0.03. Si cae, se va a 0.01. El minimísimo está aquí abajo. Entonces, estas son las zonas de control. 0.03. Si cae, perfecto. Tomaríamos algo. No hay que arreglar mucho. Porque estos valores, al final, nos despistan un poco. Hombre, ha roto. Ha subido, ha roto. Claro, es que de los infiernos a la subida. Queremos que aquí aún tiene otra subida. A ver, corto plazo. Comprar en la zona actual. Para duplicar precio. Irnos hasta aquí. 0.06. 0.07. Esa es la estrategia clara. Un primer movimiento y un segundo. Eso sería lo lógico. ¿Vale? Para sacar un 100% en el corto plazo. Y en el largo plazo. Intentar acumular. En la zona que ponemos ahora. Para buscar un por 100. Corto plazo, 100%. Largo plazo, por 100. ¿Vale? O sea, en el corto plazo, duplicar precio. En el largo plazo, multiplicar por 100. Guardarlo. Y ya está. Y poner la salida en la zona de los 3 dólares. Buscando una capitalización de 3.000. O sea, corto plazo, multiplicar. Medio plazo, que sea... Medio plazo, podemos hacer por 25. Largo plazo, un por 100. Ya tú eliges. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal. Por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, o estamos en frame.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en frame.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos. ¿Vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de frame.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona frame.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea, que tres meses por 10 euros son 30 euros. Más barato imposible. O dos case de frame.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.